Él es Ignacio, y ellos son Arturo y Juan Antonio. Trabajan en el ramo del mantenimiento y la construcción, pero su labor específica no la hace cualquiera. Los llaman Spider Walkers y su trabajo está en las alturas. Conviven a diario con el vértigo y la adrenalina que representa colgarse de cuerdas y hacer rapel para sus labores en las fachadas de enormes edificios. Actualmente, llaman la atención de incontables personas al trabajar en la fachada de una torre de 35 pisos en el centro de Monterrey, a más de 100 metros de altura. Es un trabajo que requiere de mucha concentración, capacidad y esfuerzo. Nunca confiarse y siempre tenerse cabeza fría y venir en sus cinco sentidos. Y aparte tenemos el mejor equipo que conseguimos de lo mejor, lo más seguro. Se agarran instalaciones muy firmes. Sí, sí, sí. Antibomba. Ignacio comparte con Arturo y Juan Antonio el que antes de laborar como Spider Walkers, practicaron el rapel, la escalada y otras actividades similares. Yo empecé practicando trickline, que es un deporte también en cuerda, pero es una cuerda de dos pulgadas y es tensa y ahí haces piruetas en el aire, trucos más que nada, por eso se llama trickline. Sí, entonces pues siempre desde niño me ha gustado como que la adrenalina, ¿no? Los tres laboran para la empresa canadiense Garpa Property Solutions, que equipa a sus trabajadores de acuerdo a normas de seguridad internacionales. Oye, ¿ahorita no sienten algo de tamor siempre que van a iniciar? Los trabajadores usan cuerdas para ascenso y descenso, otra cuerda de seguridad o de vida, arnés, poleas, bloqueadores anticaídas, cabos de anclaje y estribos. Nos dedicamos a puros trabajos de altura, toda nuestra gente es especialista en altura, los trabajos pueden ser muy variados, lo que requiere el cliente, siempre y cuando sea en alto. Al final de cuentas es un trabajo que Ignacio, Arturo y Juan Antonio toman también como un hobby que les apasiona, yendo del rapel en las montañas al de los rascacielos. ¡Gracias!